Hello chicas, hello, bienvenidas al chisme mitotero Dejenme nomas desfijarles eso de ahí que aparece ahí que no se me quiere quitar esas publicidades Espero que están bien chicas, espero que se encuentren bien Hola hola saludos Beónica, ¿cómo estás? Saludos malosita, me dice la Naida Pues plebes, yo estoy bien Estamos aquí en el chisme cachetón Si se ve el fondo ese que les puse plebes Hola Isabel, ¿cómo estás? Hello Lencha Castro Hola hola Lupita, ¿cómo estás? Minerva Barajas Gracias Copo, muchas gracias, llegaron con todo chicas, gracias por las estrellitas Isabel Corral dice hola hola buen día Esto está un poco, dijeron ayer y mua, medio turbo, turbio digo perdón, no me deja compartir Tengo que poner los enlaces, este, para poder compartir Nada más me deja compartir en puros grupos Panchis, ¿cómo estás? Saludos amiguitas, Silvia La Torre Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida Gracias Copo por esas estrellitas, muchas gracias Mary Rentería, ¿cómo estás? Mary Rentería, ¿cómo estás? Alma Rosa, saludos amiguita Gracias por estar aquí Minerva dice, sí maldosita Ah bueno, qué bueno que sí se mira Ahí me apareció nuevo y se los puse, dije yo a ver qué A ver qué tal está Chicas, pues ahí les estuve subiendo algunos Algunos Videos para que los estuvieran Checando, los estuvieran viendo Porque yo creo que yo no veo bien O me estoy quedando ya arriba, ¿no? Porque dice la señora que ahora es rubia Natural, yo sé que es sarcasmo, chicas, ¿no? Yo sé Yo sé que es sarcasmo, pero me da risa Ahora sí, lo que tiene que hacer la gente, ¿no? Ahora sí, como dice ella, lo que tenemos que hacer para poder Comer De veras Lo que tenemos que hacer Pero pues bueno, chicas Estaba revisando ahí algunos nombres O sea El contenido que les he estado poniendo Creo que como que ya es Ya es muy claro, muy evidente Afortunadamente, afortunadamente Fíjense lo que les voy a decir, ¿no? Es Ya un hecho que la señora dejó por un lado las rifas Sin ganador, que era uno de los objetivos Si se acuerdan, ¿verdad? Ya dejó su venta falsa De tierra y suciedad Afortunadamente ¿No? Entonces Pues Les puedo decir Las estafas que hacía De esas rifas que hacía No sé si recuerdan que la señora Hacía las rifas Y le cambiaba el premio después a la gente Ah, pues te voy a regalar esto Y te cambiaba, ¿no? El premio Ya lo dejó de hacer Los niños afortunadamente Muy poco los muestra Pero ahora Cambió la estrategia Pues es válida Porque en realidad Ahí todo depende del seguidor La señora Lo único que está haciendo Es hacer morbo Para que usted Corra, vaya Y le dé comentarios Y obvio vistas Que es lo que le está generando dinero Sin complicaciones Entonces Creo que por ese lado Ya estamos bien Ya por ese lado No más es alertar a la gente Que pues La señora No en ninguna Dijeran por ahí Pobretona No es ninguna persona Que necesite dinero Ni de la caridad de la gente Porque ella come Más veces en la calle Que usted Que yo O yo creo que cualquier Funcionario público ¿No? Y come Pero come muy bien Eso es lo que les estaba Tratando de explicar Déjenme saludarlas Porque ahora sí Me da chancita De ya Ya como que nos hicieron caso Y mejoraron aquí Esta cosa, ¿no? Déjenme Nos quedamos aquí con Isabel López Hola amiguita ¿Cómo estás? Me dice Gusto en escucharte Desde Aguascalientes Pues muchas gracias a ustedes Por estar aquí Ya saben chicas Que tengo bien olvidado Esta página Y pues Andamos por los suelos Con las estrellitas Las estrellitas de aquí Chicas Las estoy usando Para El proyecto que tengo De las bufandas Los gorritos Y pantuflas Para los niños ¿No? Me llevan a llegar 24 dolarotes De estrellitas Este mes Muy buenos Me alcanza para Varias bolas de estambre Afortunadamente Ahorita tengo Mucho material Mucho Ya que me lo acabe Pues y si no Vamos a Con ese mismo dinero Voy a comprar Crayolas Y cuadernitos Para que ellos Estén dibujando O pintando Cuando están en el hospital Porque ellos tienen Sus salitas de juego ¿No? Y de distracción Muchas gracias Alma Rosa Dice ¿Cómo estás? Gina Muchas gracias Gina Celis Por tus Estrellitas Janet Buenas noches Maldocita Dice Chicas Saludos Desde Alemania Saludos Hasta Alemania Dice Griselda Hola Maldocita Dice Que bien Más temprano Lo iba a hacer Más temprano Chicas Pero Este Estuve Acomodando Algunos Hice algunos Movimientos Y limpias En las páginas Porque se les tiene Que dar mantenimiento Y yo tenía rato Que nomás No Ahí en crónicas De una doble identidad Les subí Pues algunos videos Que les van a servir ¿No? Más que nada Que se enteren Y vean El contenido Al que van a ir A perder 50 minutos O una hora O más de una hora De su tiempo Que es un contenido Donde nada más Va a ver a esta señora Comer Que hoy genera Morbo ya Como les comenté Todo lo demás Por lo que estábamos A Se puede decir Luchando Ya la señora Ya no lo hace Hoy en día Se dedica A crear Morbo Junto con su Con su macho Su hembro Del calamardo ¿No? Irmalicia Rasgado Amiguita Que bueno Que estás aquí Me da gusto Verte por estos lados Sara Galán ¿Cómo estás? Saludos Y bendiciones También para ti Jenny Hola ¿Cómo estás? Gracias Por las compartidas Muchas gracias Ana Luisa Hola ¿Cómo estás? Dice Chicas del coro Nos dice Lana Luisa Gracias por esos corazones Isabel Muchas gracias Mora azul Cada vez que yo te leo Mora azul Se me antoja De esas bebidas Energetizantes Hola Buenas tardes Llegando Saludos a toda la pandilla Dice Amira ¿Cómo estás? Saludos amiguita Saludinguistinguis ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí Amira Nene González Saludinguistinguistinguist Dice En la trabaja En el trabajo En estos momentos Dice De relax Escuchando a la maldosita Muchas gracias Nene De verdad Muchas muchas gracias Esther García La abuela de Batman ¿Cómo estás señora? ¿Cómo estás? Bienvenida Ya dejé Dice Que no sé qué Dice Que no sé qué Dice la María González Que nos dejemos de meter Dicen las vidas ajenas Vivan su vida Gente chismosa María González Déjeme decirle Que esta página Precisamente Es de chisme No es de chistes Ni 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 mucho menos Vamos a poder Dar Recomendaciones De cómo limpiar su casa Ni mucho menos ¿No? Ni de cómo maquillarse Ni peinarse De hecho Está haciendo María González Partícipe del chisme Del chisme Singitinguist Así es que chicas Ah Hay que seguir Con el chisme cachetón Que para esto Son las páginas Crítica y comentario Entonces Si no le gusta Como le dice Doña Cuca No le voy a decir Porque ella las manda La verguer Pero yo no la voy a mandar Yo nomás le voy a decir Gracias por su hate Muchas gracias Tomás Hello Hello ¿Cómo estás? Cristi García Dice Hola Maldosita Es hermosa Buenas tardes Oye Ahí mire Por ahí Un montón Me andan publicando Muchas cosas De De la vieja De la pedorra Yo ¿Qué onda con eso? Llegando Dice Barrida La chucho China Gracias por estar aquí Hola Buenas tardes Maldosita ¿Cómo estás? Me dice La Gloria Durán Nelly Buenas tardes Chicas Maldosingistingist Chicas Les voy a hacer Un comentario ¿Qué? ¿Qué les puedo decir Chicas? Me ando riendo sola Pero bueno Próximamente Escuchen bien Lo que les voy a decir Yo creo que yo soy Bruja Este Hace mucho Les había dicho Que cualquier ratito Pues La chica misteriosa La Mónica Se iba a pelar Baltasar ¿No? Se iba a ir Ya venía Vaticinándose Eso Porque pues Gracias a Dios Me hicieron entender A tiempo Que una persona Adicta Pues Por más que tú Le vayas a A dar Nunca va a entender ¿No? Y más si le pones Trabas y reextricciones Pero bueno Para fortuna De unos Y desgracia De otros Pues a unos Se les acabó La minita Y la señora Pues Allá anda Allá En los rumbos Con el Tata Gilbert Allá anda La señora Esa señora Jamás va a dejar Sus raíces Ni mucho menos Ella Ella se siente Muy en confianza Con el Tata Vamos a darle Seguimiento Al Tata Gilbert A ver Ahora que va a hacer Con ella Este Ya había dicho Él que Él había visto Jugando en algunos Casinos ya Y que lo había Buscado ¿No? Ya nomás Era de esperarse Pues que dejara La memela Para irse Para aquellos Rumbos Y pues prácticamente Negocio Se acabó Le salió Alas Se le peló Baltazar Pero bueno Era de esperarse ¿No? Era de esperarse Y pues Sobre lo demás Que estamos viendo Ahorita Con esta señora Pues yo estoy Contenta Porque Lo que ya veníamos Viendo De ese tiempo Ya se le acabó A la señora Si Si Mira Ahora le vamos A decir Lady Chuletas Lady Bolsas Miren Chicas Ella trata De disfrazar El que se quiso Quedar con la bolsa Al sentarse Arriba de ella Y quiere hacerle Ver a las nuevas Seguidoras De que Ella es inocente Y libre de pecado ¿No? Entonces Fue muy clara La intención Que ella hizo Lo que sigue Haciendo Ahorita Pues Es crear morbo Y todo está en sus manos Ahora está más fácil Está en sus manos Ya Las rifas Se acabaron Hasta ahorita La venta De kit Esos famosos Que traía De las camisetas Y las bolsitas También Porque era una Verdadera estafa También ya se le acabó Los kits falsos Esos que vendía Que siempre le echaba La culpa a la paquetería Y si ella rifaba Un premio Si era un perfume Después se lo cambiaba Por un brillo labial ¿No? Y pues prácticamente Creo que la señora Ya definitivamente No trabaja en tierra Y suciedad Aunque ella diga Lo contrario Por todo lo que Se vino haciendo ¿No? Entonces por ese lado Creo que ya estamos bien Hemos estado hablando También De Letita Loquita Es La madre de las estafas La mamá De los pollitos Comprobado está Con eso que hizo Señoras Con el velorio De Don Amor Que fue verdaderamente Híjole Hay que tener Agua en la sangre Para poder hacer Lo que hizo La señora ¿No? Porque ¿Quién sabe? Yo no sé Qué pensaba Al estar comiendo Fíjense Comiendo y haciendo Un en vivo Y pidiendo estrellitas Sin lágrimas Lourdes Flores Saludos amiguita Yas Quintero Gracias por estar aquí Maldocita Ya se te extrañaba Chicas Lo que pasa Es que Andaba entretenida Es que He estado buscando Los relatos Quiero empezar A hacer eso La verdad Como les había dicho El otro día A mi esto Ya me tiene Hasta el cocol Ya la verdad Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Sin embargo Les dije Les voy a seguir Subiendo videos Para que los vean No muy seguido Les voy a poder Hacer en vivo Gracias a Dios Ya vamos recuperando El terreno En YouTube Ahí vamos chicas El Face está bien Está mejor que nunca Pero En el YouTube Ahí vamos Ahí vamos Muy bien Yo creo que ya Para final de mes Ya voy a poder Tener el sitio Que tenía María González Dice Pero me Entendiste ¿Verdad? Dice María González Todas te entendimos María González Pero déjame decirte Pues que eres chismosa Igual que nosotros Por eso está A nosotros nos encanta El chisme Y nos encanta Que vengas a tirar Hey Sobre todo eso Entonces Nos encanta Las 127 personas Que estamos aquí Venimos al chisme Cachetón Por lo tanto Te agradezco también Que hayas venido A ser partícipe Del alboroto Hola dice Al fin llegué Dice A tu en vivo Dice Pues muchas gracias Chicas Gracias por estar aquí Marta Salas Dice Hola hola preciosa ¿Cómo estás señora Marta? Gracias por estar aquí Gracias por esas compartidas Mendoza Ana De hecho Estábamos hablando Precisamente Chicas Las páginas nuevas Que han estado saliendo Les había comentado Yo que no se sabía De donde venían Pues ya salió A flote Ya salió A flote Una de las páginas Que supuestamente Le tira A doña Cuca Es más que nada Una seguidora De ella De hueso colorado Que estuvo metida Por ahí Del tingo al tango En algunos grupos Incluso Aquí conmigo También estaba Yo la bloqueé De hecho De todas las páginas Porque conmigo venía Y me ponía Muchísimas fotografías Y cosas De doña Cuca Y allá Iba y la lavaba Y le tiraba Besos y abrazos ¿No? Entonces ahora Tiene un canal En el YouTube Así es que Fíjense muy bien A quién están siguiendo Porque prácticamente Con eso Le están aventando Más seguidores A doña Cuca Que eso ya no se sabe Si van o vienen Porque ahorita Te dicen que están acá Y del otro lado Aclaro Yo tengo seguidoras Yo aquí en la página Nadie puede decir Chicas Que usted es amiga mía O yo de usted Porque realmente Yo no las conozco Las aprecio Se les agarra cariño A muchas personas Que entran Que tengo mucho tiempo Viéndolas aquí Muy agradecidas Pero en realidad No pueden decir Que son amigas mías Ni yo de ustedes Y toda la persona Que a mí Se me ha acercado Es prácticamente A ver que me saca Que saca Que publica O que vaya a ser Controversia Con el único fin De sacar seguidores ¿No? Y estar en el chisme Pero pues De todo se aprende ¿No? Gracias Arely Por estar aquí Pero estaría además Cuando yo mencionaba A alguien Y que le decía Amiguita ¿Cómo estás? Iban y le investigaban Y le sacaban Todo del Facebook Porque pensaban Que en realidad En la vida real Era mi amiga Cosa que no es así Entonces En ese sentido Chicas Yo soy muy reservada Yo no Se puede decir No a cualquier persona Usted le dice Amiga Porque es la realidad Estas páginas A menos en mí Me han enseñado Muchas cosas En eso Así es que Tengan mucho cuidado A las que andan En grupos A las que andan Porque en una ocasión Me dijo una seguidora Es que en el grupo De nosotros No hay zampinguistinguis Claro que sí hay En todos Hay Se disfrazan De que están De este lado Para tirarle A Doña Cuca Pero en realidad Están para ver Que sacan Que llevan Y traen Al grado De que ahora Todo el mundo Ya quiere hacer Página Pero se va Al YouTube A hacerla ¿No? Entonces ya Todo el mundo Quiere Quiere agarrar Su campito Y ahí están Las consecuencias Que prácticamente Son por parte De seguidoras De Doña Cuca Y ahí está El resultado Lizeth Juárez ¿Cómo estás? Bienvenida Gloria Durán Gracias por estar acá Señora Amada Ramos Dice Buen día Dice ¿Cómo amanecieron? De hecho Amadita Ramos Es una seguidora Desde el Tata Gilbert Y Amada Ramos No puede decir Que ella es mi amiga O que yo soy su amiga ¿No? Porque si yo dijera Que es mi amiga Ahorita van y le esculcan El Face Le sacan su historial Y empiezan a inventarle Muchas cosas Así es que Pónganse listas Con ese tipo de cosas Chicas Yo aprecio Mucho A todas las seguidoras Que están aquí Así es que No anden inventando Que se acercaron a mí Para brindarme amistad No es cierto Se acercaron Con la única intención De ver quién era yo Qué información sacar Al grado De llegar a meterse A un grupo De donación Para entregarle A los niños Unas cobijitas Y algunas otras cosas Fíjense Al grado De llegar A eso Fingir Son buenas personas De buen corazón Para después sacar E inventar cosas No Inventar Porque prácticamente Son dos o tres Personitas Que se incomodaron No Pero gracias a Dios Son varias Son mucho más Las que Hacen constar Con videos Y evidencias De lo que se hizo Pero bueno Así es esto De esto se trata De la controversia El chisme Y el dime Y te digo Y cosas así Pero pues todavía Me queda Educación Para no Bajarme el nivel De ese tipo De gente Pero bueno Aquí seguimos Que creo que eso Es lo que le molesta Más a la gente Todavía Arely ¿Cómo estás? Dice Me gustan tus corazones ¿Verdad que sí? Me salió Pues como dice La Laura León Lo vi Me gustó Lo puse Y me encantó ¿No? Y ahí está puesto Ella lo dijo De otra manera Porque estaba recibiendo Esta persona ¿No? Pero resulta Que no sé No sé si se aprecia bien Así es el fondo ¿No? Pero ¿Sabes? Está como medio opaco Hola Dice Maldocita Que estés muy bien Me dice La Eréndira Gracias por estar aquí Dice Amira A Sara Dice Maldocita Sigo sin poder Comentar de mi otro Face Mándame Miren chicas Yo no las encuentro Bloqueadas Mándenme Un mensaje A lo que es La maldad Y su pandilla Y de ahí vemos Y las busco Para desbloquearlas Porque no sé Yo la otra vez Le busqué a una muchacha Que me dijo Que estaba bloqueada Pero en realidad Pues no No la encontré bloqueada Isabel Corral Dice No tengo manera De enviar estrellas Pero te apoyo Con mi like Dice No Muchas gracias Isabel Con que estoy aquí Es más que suficiente Las muchas o poquitas Que se reúnan Son bienvenidas Aquí no estoy por estrellas Aquí estoy porque Se me da la gana Y porque me gusta Estar platicando Con ustedes Y prácticamente Y prácticamente Aquí Antonio Se esté atragantando Con su coctel Dice Y comiéndose Sus tacos De pescado Ellos comerán Sándwiches De atún Si bien les va Esthercita La verdad Si bien les va El Antonio Gracias a la Naomi Gracias Gracias por estar aquí Hola Hola Maldosita Ese buen día Para toda la familia Lo que si les pido Nomás Ayúdenme a compartir Chicas Compártanle ahí Moncada ¿Cómo estás? Saludos Señora Esther Déjela La María Viene a divertirse También le encanta El chisme Si no No hubiera dado Con la página Ni estuviera aquí Hola Maldas Dice Buenas tardes Dice La Berta Carrizales Buenos días Maldosita Saludos Desde California Dice La Vianey Mauricia Moreno Dice Hola Maldosita Buenas Dice Desde Irapuato Guanajuato Letita Loquita Ahora ocupa Carro Pues Hay que trabajar Más horas extras Hay que dejar De comprar Lo que nosotros Queremos Para mandarle Letita Loquitas Y pues Se unió Lo que es El calamardo Y pues A Doña Cuca Ahora le tenemos Que mandar A dos chicas Hay que trabajarle Duro y tupido Pues muchas gracias Por tu lluvia De estrellas De verdad Se te agradece Muchas gracias Cada comentario Tuyo A nosotros Nos sirve No te preocupes María González Le encanta El chisme A la Doña Si yo te busco Y busco Y no hay No Mauricia Lo que pasa Es que no he hecho Pero les he dicho Muchas veces Váyanse a la maldad Y su pandilla Váyanse a la maldad Y su pandilla Entren para allá A mi se me dificulta A mi se me dificulta un poco Estar del tingo Al tango A la lluvia dorada A la lluvia dorada De sucia De sucia Dice que Doña Cuca Yo soy chismosa Dice la Mauricia La Mauricia Por eso estoy aquí Andese pues Exactamente Somos chismosas Por eso andamos aquí Haces muy bien Maldosita Aquí las que Te apreciamos No Nos conformaremos Con escucharte Se me trabó la lengua Ya te miré hija Dice La Mauricia Yadira Contreras Hola hola Dice Popsicolas Buenas tardes Por las tardes Bienvenidas a Life más maldoso Del Face Donde los protagonistas Son Calamardo Doña Cuca Y un reality sobre Que va a hacer perder El tiempo y dignidad Por unos cuantos pesos Ni más ni menos Muy bueno Tu spot publicitario De hecho Les estoy dejando ahí Les estoy dejando ahí En los comentarios Cómo perder Tres minutos De su valioso tiempo Viendo comer a Doña Cuca Cómo ver Desperdiciar El valioso tiempo En el morbo Que ejercen Porque no hay día Que no peleen ¿No? Y uno está por acá Y el otro está por allá Y los dos están haciendo Life en el mismo Rato ¿No? Dice Ve mejor a darle Dinerito A tu pastora Porque no lleva Mucho dinero Según sus hijos Dije Dijeron Así que apura Le dice Que ya llegó El nombre Espérense Acuérdense Que así dijo Cuando se iba A ir de vacaciones Que iba a empeñar La laptop Porque no tenía dinero Y en cuanto Le llegaron Los primeros depósitos De la gente Que se compadeció Se fue A cenar tacos En la noche Y al día siguiente Tan, ta, tan Chan, clachachan Se fue La señora A Vacacionar Cuidado A quien dice Ser tu amiga Dice Pues ellas son Las que te pueden Hacer más daño Exactamente Eri Yo no tengo Amistades Virtuales Eso que les quede Claro Y toda aquella Persona que dice Que es mi amiga Y que se arrimó A darme su amistad Y que Mienten Eso no es cierto Hola, buen día Dice Ya dejé mi dedito arriba Dice Una cosa es que vengan Al mitote Arrimarse A llevar Y traer Es muy diferente A que yo te pueda llamar Amiga Te faltó tu signo Dice Interrogación chula Le dice a la María González Nora Bermúdez Saludinguistinguis Dice ¿Cómo estás? Ya me perdí Dice el Antonio May No, te voy a comprar Un GSP Para que no te me pierdas No confías en nadie Maldad Dice Y menos por este medio Un día encontrarás A personas Que su lealdad Este a la altura Mira Arely Te puedo decir Que tengo personas leales Si Te puedo decir Que Que puedo confiar Claro que se puede confiar Si Pero afortunadamente Las cosas se han Ha ido acomodando Porque Ahora ya es Con la pura reproducción Que tú me des En el YouTube O en el YouTube O en el YouTube Como dice Doña Cuca Yo puedo hacer Lo que yo hacía antes De llevarle cosas A las gentes Y también Les voy a decir algo La fundación Emanuel Me va a estar dando Cada mes Para que yo le lleve Despensas Y no te puedes estacionar Y no te puedes estacionar Porque un carro Te puede golpear Ellos llegan ahí Traen como un carrito De supermercado Y yo pienso Que no han de tener Casa Y he tenido Toda la intención Pero voy a buscar La manera De como bajarme ahí Porque las veces Que he cruzado Por ahí Es porque vengo De consulta Con el médico Entonces Voy a ir Y voy a ver Que necesidad tienen Y cada mes Que yo los pueda ayudar Con lo que El YouTube Me está generando Lo voy a hacer Y así nadie Me va a poder reclamar Yo te regalé Yo te di Entonces A esas personas Que hicieron eso Ojalá y Diosito Les mande un premio Por tener un corazón Tan negro Y tan falso Me perdí Dice Lo que me comentaste Mija Dice No No te preocupes Solamente te estaba Saludando amiguita Muchas gracias Déjalo Dice Solo habla Y se escribe Primaria trunca La pobrecita Dice la irmá Antonia Mata Hola hola Como estas Buenas tardes Dice Yo si te aprecio Por eso estoy aquí Y en tus en vivos Gracias Antonia Mata Yo sé que tú Eres una seguidora De hace tiempo Y te agradezco De verdad De corazón Las veces que he tenido Eh Oportunidad de cruzar Palabra con alguna De ustedes De verdad Muchas gracias Con otras Platico por el whatsapp Pero pues ya no es Lo mismo O sea Ya no es El andar confiando El andar Porque luego ponen Palabras en la boca De uno Y luego lo quieran Hasta crucificar Después Pero todo Tiene su revés Ustedes no saben Ni yo estoy para contarles Ni ustedes para escucharme Pero Tiempo al tiempo Yo sé lo que les digo Hola Antonio Dice Espero que estés bien Dice Y a seguirnos cuidando Dice Esther García Carmen Y listo Compartido Muchas gracias Por las compartidas Dice la María González Chica Pues hay que checar Deberíamos de checar Este perfil Ay mija Si estás re fea La neta De perdidas Tuvieras bonita Para criticarte Pero pues Dice Pero si le entienden A las señoras perfectas Aquí todas Somos perfectas Las 116 Que estamos aquí María González Somos La perfección Andando Entonces Si tú no encajas No es que A nadie se nos va a olvidar A nadie ¿Se imaginan? Dice la Sharely Gutiérrez Hola Dice Maldosita Ahora sí Me he perdido tus en vivos Pues en algunos Chicas Estuve He estado subiendo Los videos Ahí en el YouTube Porque íbamos Muy bajas Pero ya íbamos Falta poco Para ya completar Que me estén dando La publicidad Como me la daban antes Va muy bien Les agradezco mucho El apoyo Estela López Dice Buenas Maldosita ¿Cómo estás? Nelly Tinta Hola Hola amiguita Gracias por estar aquí Dice Este Ah me divierte Síguete divirtiendo Este Cinta Para estos sonos en vivo Para que se relajen un rato Dice Las borreguinguis Tinguis Amiga Anda Dice Por ahí Dice Que su mamá La mocos No transmitió Por eso anda aquí Yo creo ¿Verdad? Yo creo que por eso Anda dando lata aquí Lourdes Saludos amiguita Lourdes Flores Maldosita Dice Me molesta Que gente como esta Señora Apoya el abuso De la gente Incauta Es especialmente El abuso infantil Pero pues Pues no tiene caso Que se ponga a pelear Todo lo contrario Ríase Diviértase Precisamente Esa gente Es a la que debemos De ayudar En eso Lo que hago Miren A la poca gente Que yo tengo Oportunidad Voy a ir Con esos señores Y les voy a Les voy a Platicar Bueno voy a Platicar con ellos A ver Que ocupan Las tres veces Y preguntar Y preguntar A ver Si que es Lo que necesitan Porque de verdad Si se miraban Muy necesitados Señora Chepina Pérez Como esta Muchas gracias Por andar aquí En el mitote Aquí andamos En el chisme Amiguita Ese siempre fiel Dice En tus en vivos De hecho Isabel López También es Una seguidora Yo creo que Desde que inicie Y gracias Por estar aquí Griselda Igualmente También Es una seguidora De hace muchísimo tiempo Y me sigue Por todos lados Soy una segura Fiel Dice No te cambio Por nada Ni por un Dubalín Una paleta Payaso Dice Yo te sigo Desde hace tiempo Dice Pero casi nunca Comento Pero me gusta Tu contenido Nelly No importa Con que andes Aquí en el chisme Con eso Más que suficiente Déjenme prender el aire Porque ya me dio calor Graciela López Saludos amiguito Betty Villaseñor Dice Hola hola Dice Aquí estoy amiguita Trabajando Ando Y en el if Dice Ando trabajando Ando Dice Como se puede Pasar Vamos Somos los mejores La pandilla Dice Rocio Vanega Saludingui Chicas Ya les había puesto Yo A ustedes El enlace De la otra cuenta De la maldad Y su pandilla De hecho Si ustedes Checan Chicas El coro Yuyuy Ahí Ya la mayoría Se fue Bueno Tenemos casi Ya los 7 mil Faltan bien Poquititos No me agrada La verdad Aunque esta página Tenga estrellitas Saben Que casi No me llevo Para acá Se lo voy a poner Otra vez Ahí les voy a dejar El enlace Una vez Que nos cambiamos Para allá Que tengamos Los 10 mil Nos vamos a ir Para allá Porque allá No tenemos Restricciones Y de volada Llegan las notificaciones Y nos vamos Para allá Dice Hola Dice Maldosingui Dice Desde Los Ángeles María Díaz Déjenme ver aquí Qué pasó Ahí está Chicas Azul Azul Dice Estás Más en el YouTube Ándale Marta Allá se lleva Más Chuchochina Dice A esta borreguita Algo le pica Dice Y no es comezón Con las almorranas Dice Que tiene Tanto Ay no Chuchochina Tranquilízate Madre De perdida Estamos tratando De que aprendas Algo Dice Que se te olvidó Tu signo De interrogación Nombre Le podría decir algo Pero me va a sancionar El Face Yo creo Dice Que Cuca Se comió El signo Yo creo Verdad Mejor Mejor Dice Paleta De tamarindo Dice Con chile Ándese Pues Ahí les acabo De poner Chicas La maldad Y su pandilla Piquele Vámonos Para allá Dice Yo te sigo Desde siempre Dice Desde aquí En lo infinito Maldosita Si Muchas gracias Mi amiga De televisión Grandota Nelly Dice Maldosita Doña Cuca Le Le pegó A uno de los niños Ahorita Dice Que andaba Comiendo tacos Y se escuchó Pues cuando no Amiguita Esa por todo Lo regaña Y ahí Cada ratito Le echan de cabeza Mauricio Dice Me supongo Que andan En el mar Dice Los cucos Andaba la cuca Haciendo maleta Ayer en la noche Igual Igual Y si Alma Virginia Hello Hello Como estas Arely Dice Eso estuvo Genial No hombre Plebes Es que Ustedes Andan Tremendas Andan Pero Con todo Miren No les Quiero subir Todos los Videos Para no Para no Hostigarlas Con tanto Video Porque No hombre Ahorita que He tenido Tanto Tiempo Me pongo A revisar Nomás Un video Plebes Tiene Una Sarta De cosas Que se Les puede Sacar Hasta lo Que no Bueno Digo yo Porque Tanto Morbo Porque Tanta Cosa Dice La Logur De Antenoche Se No puede Dormir Y Me Chute Varios Videos Tuyos Dicen El Youtube Miren Chicas La Verdad Los Del Youtube Me Sirven A mi Las Reproducciones Para los Proyectos Que Ya Les Dije Entonces Bien Agradecida Con todas Las Personas Gracias De Verdad Cuando Les Dije Que Necesitamos Poner Al Dí El Canal Ahí Va Esperemos Que Para Fin De Mes Ya Tengamos Completado Lo Que Es El Porciento Que Teníamos Antes María Guadalupe Dice Buenas Tardes Mamá Maldosita Hija Mía Estabas Perdida Y No Te Encontraba Gracias Gracias Por Encontrarme Dice En La Mañana Andaba En Los Tacos Creo Que Eso De La Playa Es Un Cuento La Verdad No Creo Que Segue De La Playa Porque La Playa Va A Ser Otro Día Va A Ser Otro Día Chicas No Va A Ser Este Ni Hoy Ni Mañana Ella Está Haciendo Todo Lo Posible Por Estar Subiendo Mucho Contenido De Morbo Con Toda La Intención De Juntar Diner Tinguis Y Lo Que Le Caiga Y Lo Que Se Le Puede Rasgar A La Gente No Para Irse De Vacaciones Como La Vez Pasada Cuando Se Metan Al Mar Dice Los Peces Van A Saltar A La Tierra Dice Porque Pueden Morir De Infección No Hombre Pues Es Que Yo No Entiendo La Estaba Viendo Ese Video Donde Están Dice En El Rancho Que Cabello Lleno De Grasa Se Le Miraba El Cabello Donde Creo Que Tenía Día Sin Lavárselo No Andan En La Playa Dice Le Dijo Que Su Mamá Le Va A Hacer Un Pozole Un Pozole Ingrid Que Quiere Decir Eso Y Que Como Le Va Dejar Dice Con La Comida Hecha Que Es Falta Educación Nelly Tinta No Entendí Muy Bien Dice María Es Que Por El Youtube Dice No Me He Podido Suscribir Pero Por Que Amiguita Que Pasa Por Que No Puedes Que Te Impide Más Que Nada Que Te Impide Es Fácil Nomás Llegas Y Le Dice Suscribir Y Es No Se A lo Mejor Tenga Otro Tipo De Batalla No Lo Se Pero En Cuestión De La Ahí Les Deje El Enlace De La Maldad De Su Pandilla Puede Ir Y Es Mucho Más Rápido Hacer Los Contenidos Ahí Pero Como Aquí La Meta No La Completada Y Como Abrí La Meta Que Yo Me Pongo No Es Una Meta Que Te Ponga El Face Esa Te Es Que Le Preguntó Dice Uno De Los Niños Que Si Iban A Ir Al Mar Y Ella Le Contestó Que No Porque Su Mamá Le Está Haciendo Un Pozole Y Que No Le Pueden Dejar Ah Perfecto Ahora Si te Entendí O Sea Que La Mamá De Doña Cuca Le Está Haciendo Un Pozole Por Eso No Pueden A la Playa Y Pues No Le Van A Dejar Con La Comida Hecha Verdad Perfecto Ya Lo Entendí Pues Miren La Verdad Yo Veo El Contenido Que Hacen 50 Minutos Comiendo Y Usted Lo Que Ve Es Comer Comer Y Comer Y Contarle Las Tortillas Porque Dijo Una Seguidora Ahora Le Vamos A Tener Que Contar Las Tortillas A Calamardo Dice Es Que Eso Es Lo Único Que Van A Hacer Chicas Silvia Horta Dice Llegando Corriendo Maldosita Desde Aguascalientes Tengo Varias Seguidoras De Aguascalientes María Los Ángeles Acuña Amiguita Como Estas De 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 muy muy buenos Arely dice no se preocupen dice si no es ahora será mañana pero se va a ir a la playa si no se desesperen usted guarde la remesa para que se las envíe avísenos dice a los de Greenpeace dice para salvar a los arrecifes no vayan a callar ahí verdad de hecho de hecho si se va a anclar como barco se va a quedar atorada la pobre así que no se desesperen tanto de que se va a ir se va a ir y les va a dar la sorpresota que va a andar gastando el dineringuis que usted le manda en estrellitas a mi me sorprende dice donde le cabe tanta comida la verdad nombre plebe pues si han escuchado que cuando le dicen a uno que come porque tiene estómago de vaca si han escuchado porque dicen yo no se yo no le conozco la barriga a las vacas pero dicen que las vacas tienen una barriga bien grande que es donde guardan la comida que precisamente de ahí se hace se hace el la pancita el menudo y etcétera etcétera déjeme saludar aquí a Silvia Valenzuela como está saluditos gracias igualmente para ti ya tienen la malesta lista chica pues hay que ir guardando las remesas y sus horas extras para que le manden dineringuis para que la señora se pase unas muy buenas vacaciones dice élida pues con esa barrigota de elefantinguistinguis pues que él no verdad yo ayer dice comí unos ricos coricos dice que me trajeron de mocorito sinaloa dice esos coricos son mi perdición mija me encanta no hombre es que donde pongas la mano mija al pan casero y los coricos y las empanadas y todo eso está muy muy bueno Alejandra Caldera gracias por estar aquí dice aquí como siempre dice Maldosita y me ha encantado el canal dice y tu relato chicas no puedo terminar el que tengo ahí está muy bueno se prometo terminárselos hoy más al ratito ya que termine el en vivo vamos a a terminarlo para subirlo en el YouTube que son coricos dice la Marta son como pues se da cuenta como una ruedita que se hacen con maseca de maíz con azúcar sal y para le contar y creo que le ponen manteca es todo lo que le ponen lo hacen corico váyame la redundancia una ruedita como si fuera una dona y están súper riquísimos dice la la Berta dice vean para que vean cómo corre el chisme ahora sí se subió un video doña Moco según estaba dice en un hotel cinco estrellas dice comiendo tacos de canasta en un hotel dice no dan esa clase de comida obvio que no ¿verdad? en más ni en el buffet vas a encontrar tacos de canasta cuenta la leyenda dice que doña Cuca lleva dice dos años preparándose para su invernación quizá por eso dice esa barrigota Arely ya cállate Arely no seas así no Nora mira te voy a decir una cosa Nora Bermúdez mi intención de decir yutus es porque ella sí menciona el yutus ¿no? es como digamos no te lo puedo decir porque se va a escuchar feo pero es como una parodia ¿no? y si ella me copia a mí pues le encanta ver mis videos se las lleva viéndolos yo digamos que la remedio pues para que me entienda no más de ahí para allá amparame gran señor ¿no? es más que me castigue diosito con una lluvia dorada si te estoy diciendo mentira pero esa es la realidad lo mío es parodia hacia ella mesmamente como lo escuchaste ok dice gracias dice no sabía dice soy de Monterrey dice la Marta válgame a poco en Monterrey no venden coricos dígame usted eso no 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 aquí le dice la María de los Ángeles son unas donitas de maseca mi hija dice a mí me gustan las coyotas no hombre riquísimas las coyotas gracias María de los Ángeles le dice copo de nieve dice don Calamardo ya dijo que de los videos que tienen más vistas va a recortar los mejores las mejores escenas y los va a subir al YouTube para monetizar más rápido ándese pues pues siganle echando ganas plebes siganle dando vistas para que ellos sigan prácticamente manteniéndose de ustedes mismas dice yo soy de Sinaloa pero vivo en Monterrey dice cada ciudad yo pienso que tiene bien definida su gastronomía allá pues como luego dicen no lo de lo de ahí de ahí es el cabrito la carne seca y la machaca como dicen igual aquí en Sinaloa lo mismo bueno dice está bien dice yo no le escribiré cosas dice ya me callaré te conozco hola hola saludos a toda la familia desde a toda la pandilla perdón desde que veo tus videos dice en mi casa me dice la brendingis tingis ándale pues ya te cambiaron hasta el nombre mija dice uno de sus en vivos dice le dijo su hijo su hijo mayor que iba a llevar una hielera con pan y jamón y sopas de las maruchas y muchas dice cosas para no gastar allá y ella le dijo cachetes por favor no salgas con tus ridiculeces no me vayas a avergonzar y le dijo es que no nos das dinero pues es que en realidad chicas ustedes mismas se dan cuenta en los videos que la señora tiene para gastar y tiene para llevar invitados pero creo que los tiempos de decir no tengo no no tengo ni para comer ya se le acabaron porque ahora la señora ya se dedica a ser meramente morbo que eso le deja más que tierra y suciedad que las rifas que para bien o mal díganme si no se logró lo que habíamos venido discutiendo con ella de hace tiempo si ya se dice pero otras más dice y es cierto según ella no te mira y dicen varias tuyas de hecho si y los niños hasta dicen arre con la que barre llegando tarde dice la rosa amado ya casi nos vamos rosita ya casi tenemos 50 minutos de transmisión maldocita ayer te felicitó la tía pito por tus canales chicas yo ayer llegué muy cansada tuve unas vueltas varias no una varias entre esas tuve que ir con el doctor este ya ya nada más me queda una vuelta más y ya ya quedó lista entonces este llegué muy cansada me tomo un medicamento y me da mucho sueño la verdad y llegué muy cansada y no alcancé a verlo espero hoy lo pueda ver hoy le digo dice al trompudo dice es calamardo que quiere que se ponga unos boxers bien apretados ese para que no no enseñe lo de ella pues que si va a enseñar la pobre como dice la canción y el meñique se llama Enrique ella misma le dijo que no presumiera porque no tenía nada que lo tenía chiquito y la ah si le dijo ah no pues ya se estaban tirando y sus indirectas si mija tiene poco que abrieron dice una tienda donde venden coricos y coyotas aquel monterrey que machine verdad dice ya anda queriendo monetizar dice en la de los fanses del youtube dice es donde ahí nada más subí sub ahí nada más subí videos tú subiste o te equivocaste o o de quién es la página aquí dice ahí es donde nada más subí videos dice así dice yo lo miro dice con la aplicación que mencionaste y los y los borró Nelly es que eso es más que suficiente no le das vistas la descargas lo ves y lo eliminas y te aventaste el en vivo completito y ella ya anda lista dice ya los trae puestos dice a ella se le va a ver el tamal tontito en esta dice catarina mi hijito dice en santa catarina dice dice griselda voy a dormir un rato maldocita llego a las 2 de la mañana y se de trabajar y si me vaya llegando no como oh pues si me despierto dice a las 8 llevar a mi hijo a la escuela a ver cuánto aguanto no pues hay que descansar primero que nada griselda el descanso es primordial espérenme chicas se me fueron los comentarios aquí saludos dice a mi tierra amada de sinaloa siempre al mil contigo ese el vianora romo salud dingus dingus amiga sube videos andele ya ve una letra hace la diferencia yola maldocita buenas tardes dice la yola voy llegando y se que me perdí de todo mamazuki ya casi nos vamos estamos con un pie aquí el otro allá la eric loki dice como estas lupe ya dice la lupe ya dice lleva incrustado sus salvavidas no con ese no hay pierde porque eres así ester garcia dime por qué isabel corral claro amiguita claro que si si es para mi ese mensaje claro que si gracias dice por exponer a los estafadores dice la tomas dice estafadores malvados dice de hecho eres la primera exponer a doña cookies y luego otros comienzan hiciste abrazos así tomas de hecho poco a poco se van descubriendo no quien está detrás de esas supuestas páginas que le tiran a la señora no hola señora elizabeth gallegos gracias por estar aquí bienvenida al chisme más mitotero no es de la televisión de las redes sociales más vale prevenir dice la relisi que lleve incrustado su salvavidas porque oigan plebes no vaya a pasarle lo que a las vacas verdad investiguen por donde se ahogan las vacas y se van a reír el porque se los estoy diciendo investiguen ella ella si llega a pasar algo que no se meta al mar porque le va a pasar lo que a las vacas siempre está humillando dice alembro dice alembro pero creo que él es masoquista y le gusta ser el pasivo de hecho te puedo decir que sirma muchas gracias muchas gracias por las estrellingis tingis chicas no sé cuántos llevo porque aquí en la aplicación no me salen las estrellitas mandilón ha tenido dice si le aguanta solo por diner rocio venegas híjole es que ya sabe ya sabe cómo estar haciendo morbo ya sabe cómo estar llamando la atención de la gente ya sabe cómo atraerla y está agarrando vuelo espérense a que empiece a ganar bastante dineringuis y como la otra se le va a pelar batazar se le va a volar acuérdense de mí así como se los dije de la mujer misteriosa se va a pelar se les va a ir es más dice como debe ser en el son lety meramente como las vacas usted investigue lo que le estoy diciendo y va a saber por qué se lo digo hola buenas tardes elisabeth gallegos maldocita ya supiste que se les peló baltazar sí por eso estamos hablando del tema voló la gaviota se fue allá andan los casinos Ya se fue a buscar al Tata Gilbert Ahora nomás falta que vayamos a regresar A volver A darle cate al Tata Gilbert No hombre Esta Mónica se las avienta buenas Pero era de esperarse Era de esperarse Dicen por ahí las malas lenguas No me crean mucho a mí Que a la Mónica Le enseñaron los videos ¿No? Donde estaban haciendo dineringui Bueno quisieron hacer dineringuis tinguis Pero le salió mal a la inversión Entonces pues La señora no es tonta Imagínense ¿Por qué cree que voló la paloma? Se les peló Baltasar El karma El karma Dice mejor no Dice compraremos Dice no comparemos a las vacas Con Doña Cookies Dice pobres vacas Ella si tiene una razón de ser No Arely Es que no las estoy comparando En absoluto Estoy diciendo Que si se le mete al mar Le va a pasar Lo que a las vacas Investiga Pues claro Dice Lo mantiene Dice la Silvia Valenzuela Hola Dice Dice la Nelly Hoy cuando se estaba maquillando Le dijo una seguidora Que tenía pelos en la Coliflor Porque ella si le dijo No se dice Si puedo decir esa palabra Coliflor Nelly Miren le voy a decir una cosa Ella en un en vivo Que les puse hace rato Le dijo a una seguidora Ya andas aquí Con tu coliflor Prieta Le dijo Hello O sea que no te has visto Con un espejo Como la tienes Cuca Porque si no te la has visto Te aconsejo Porque ni mandándote A aniquilar Como dice El chalino Quedas reluciente Dice la Yaquelina Redondo Dice No me arrepiento De escucharte Dice la primera vez Dice A pesar de tantas cosas malas Que dijeron de ti Dice Siempre estás al pie El cañón Mi chula Soy seguidora fiel Corrijo Te voy a corregir Yaquelina Yo La página Se trata de crítica Y comentario La maldad disfrazada Es el nombre Para los estafadores En sí Mi vida personal Yo no se la he expuesto A nadie Que alguien Haga querido sacar Un bestseller Y hacer su Su agosto Y no le funcionó Es muy diferente ¿No? Pero De todo eso Se aprende Y aquí vamos a seguir Hasta que Dios lo permita De una u otra forma Haciendo una cosa Otra Pero aquí vamos a andar El mitote Buenas tardes Maldosita Dice a todas las hermosas De esta página Saludos Lo único que yo Puedo decirles Es que mi agradecimiento Sea a ustedes La mayoría que me sigue Sabe perfectamente Que mis en vivo Son así Usted no va a poder Llegar A A decirle A un Como a los De estos ¿Cómo se dice? A los locutores Que enseñen su cara Y sin embargo Están con el radicito Luego escuchándolo ¿No? Marta González No se preocupe No Lo dudo mucho Que usted trabaje Porque si trabajara No anduviera En el chisme aquí Y créame Que de las seguidoras De esta página No se burla Se los aseguro Y Y si me da un poquito De risa Que diga Que son chismosas Huevonas ¿No? Porque en realidad Hello ¿De dónde usted viene María González? En vez de usted Estar atendiendo Su casa Y limpiando Aquí está huevoneando Con nosotros Entonces Ya no entendí Y aquí Todavía le dice Fíjese bien Le voy a decir Una cosa Y todavía Ah bueno Ya se lo quitaron Pero llegó una Y le dijo Hello Muchas gracias Déjenme Espérenme Gracias por esa estrellita Señora Elizabeth Gallegos Nelly Tinta Dice Está risi risa Rosi Rosa Dice Buenas tardes Malducita Dice Todas las hermosas De esta página Gracias por estar aquí Chica Dice Yo sí Dice Sé cómo se ahogan Las vacas Dice Y luego El del uyuyuy Dice De la cuca Dice Que ya de estar Guango Dice Gelatinoso Ay no Dice Esa es mucha información Dice Mi cerebro No lo va a poder Procesar Arely Exactamente Las vacas Se ahogan Por el uyuyuy A ella le va a dar El mal de las vacas Gracias Rosi Por esas estrellinguistinguis Dice La Elizabeth Gallego Malducita Dice Te vendo Los derechos De mi vida Para que me hagas Una rosa Guadalupe Oye Buena idea Pero después No te me vayas A arrepentir ¿No? Después No me vayas A decir Que son mentiras Deja a mi Con un notario Para Para ser la única Que yo pueda Tener derechos De exhibir Tu vida Ay no sabes Que Mejor te voy a echar A salubridad A tu negocio Así es que Agárrate Mijita Porque como yo Ya sé Donde tienen Los negocios Te voy a mandar A salubridad Que al cabo Yo soy la dueña Casi de todo el país Nada me cuesta Cómo se ahogan Dice Arely Así que tú sabes Quieres ser mi amiga O mi enemiga Dice Me hiciste recordar Una vez Dice Que íbamos en el barco Dice Y de repente Mucha gente Se preguntaba Que ese Grandote Flotando Dice A lo lejos Que que era Pues pasó Dice Que era una vaca Había tenido Había tenido Un huracán Dice En las Bahamas Y pues se llevó La vaca al mar Útala Pues de pura suerte Estaba viva La pobre vaca Esther Sigue aquí Dice La Irma Alicia Dice Sigue Aquí la sigo Número uno Dice De la De doña Moco Dice Aquí anda Todavía ando lata Soni La verdad Si Ya tenemos La hora Ya nos vamos A ir Para poder Irme Allá Al Youtube Hello Dice Gracias por estar aquí Dice Dice No controlan Sus esfínteres Dice Les entra agua Y se ahogan Exactamente Oye Eres bien inteligente Arely Y como esa Ya tiene toda rota Las ligas Te imaginas Según la María Está trabajando Dice Y si bien que le gusta El chime Por eso te digo Leti Es mejor reírse De ella Dice La cuca Se parece a los polivoces Verdad Que si Yo pensé Que yo era la única Que me imaginaba eso Ay Decía Que mala Iris Que mente Tan perversa Tienes Dice Ahora tengo miedo Dice Que la cuca Se ahogue Dice Como las vacas Tendré Dice Estrés postraumático No pienses No pienses en eso Amiga Relájate A la señora Elizabeth Dice La señora Elizabeth Espéreme Te quiere Dice Vender los derechos De su vida Que tal Dice Que luego Se desaparece Exactamente Alejandra Pero ya Lo dijo Aquí Ya Lo dijo Aquí Delante De ustedes Y tiene Palabra Dice Es con Todo a las Trabajadoras Dice La Laura Hombre Aquí todas Son bien Chambiadoras Y dijo Que las personas Que usan Sus frases Se las va a demandar Porque nadie Puede usar Sus frases Porque son De ella Oye Nelly Tinta Está igual Que la que Decía Buenas Buenas O sea Son Palabras Populares Mexicanas No te puede Demandar Ay no Es que yo no sé Cómo pueden creer Esas tonterías Ustedes No te preocupes Mija Dice Eso no le Le pasará Dice Traen sus salvavidas Integrados Tú crees María Dice la Silvia Que guácala Entrar al mar Dice Donde estuviera Donde estuviera Doña Cuca Dice la Arely A la María de los Ángeles Pero lo trae Mal puesto Dice Lo trae en la barriga Dice Debería Dice Con un corcho Plebe Que malas son De veras ¿Por qué son así? ¿Por qué son así de malas? Escuchando y trabajando Dice ¿Cuál debe ser? Dice Antes muerta Que sencilla Dice O mantenida Dice Exactamente Pues miren chicas Creo que Debemos de felicitarnos A todas Las que conformamos Esta página Porque hemos logrado Muchas cosas El camino No ha sido fácil Les voy a tirar Un 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 sermón Mañanero Pero afortunadamente La gente se ha dado cuenta De las mil Y una manera De estafar Se ha dado cuenta Que ahorita Lo de las redes sociales Son estafa Robo Manipulación Y prácticamente Morbo 100% comprobado Entonces Les prometo Que el primer video Que suba El Tata Gilbert De la Mónica Se los voy a venir Se los voy a postear aquí Recordando buenos tiempos Y me quedé pensando Y yo pensando Que iba a ser La Nueva Rica De San Luis Dije Voy a tener Viajes Autos Ya no voy a tener Que andar rifando Nada Y me voy a dedicar Plenamente A viajar Por el mundo Y pues nada Que se me cebo El negocio Collie Si te doy la cara Madre santa Chula de bolita ¿Con qué quieres Que me quede después? No hay reemplazo Mami Me quedo sin cara Y después ¿Qué hacemos? Todas O casi todas Dice la sinolense Somos bien entronas Dice trabajadoras Arre Dice con la que va Arre plebe Dice la María De los ángeles Dice no Dice si no Estaba muerta Estaba súper hinchada Así como Ñacuca Exactamente Estar Ellas se hinchan Por el agua Que les entra Por el asterisco Y por ahí mueren Porque como lo dijo Lareli No No tienen control Sobre el esfínter Y se llenan de agua Por ahí se mueren Las vacas Ya me entendieron Pero pues bueno Chicas Ya tenemos Una hora de transmisión Les agradezco Muchísimo De verdad Que estén aquí Echando el mitote Mañanero Este Me voy a ir A echar un clavado Para platicar Allá en el Youtube Con las muchachas Voy a subirles Este Este en vivo Allá Para elevar Un poquito El porciento De la publicidad Pobre Las personas Dice que le Tengo que hacer El aseo Del cuarto Donde se hospede Dice Doña Cuca No aguantarán El tremendo apeste Júralo En eso Si estoy de acuerdo Contigo Dice Maldosita Péreme Dice Se me fue uno Porque es inteligente Dice Ella a nadie Le puede ver la cara Dice Tu crees Saldrá intoxicada La pobre Dice Si verdad Plebes Maldosita Yo si trabajo Dice para La ñora Dice que preguntó Apenas salía A las 4 de la mañana Apenas Si Richard Pero lo que pasa Es que Pues Diosito Les dio una boca Y no la saben utilizar Gracias señora Elisabeth Gallegos Coli Y esa risa A que se debe Gracias copo de nieve Por tus estrellitas Muchas gracias Alejandra Moreno Dice Hola desde Campeche Soy tu nueva seguidora Dice me gusta mucho La página Sigo a Letita Loquita Y le dije sus verdades Y me bloqueo Alejandra Era de esperarse Madre Santa Que te iba a bloquear La señora A todas las personas Que quieren abrir los ojos Con respecto A lo que está haciendo Esa señora Se ganó Ser la madre De las estafas No Las otras Son las estafadoras Number one Pero las barrió Por completo Eso que hizo Del velorio De Don Amor Híjole Tremendo De verdad Estuvo tremendo Amalia Gracias por estar aquí Gracias Rosy Por sus estrellitas Coli Usted cree que yo Pueda tenerle envidia A alguien Si soy feliz Así viviera Abajo de un árbol Yo soy feliz ¿Qué acaso usted Cree que le pueda Tener envidia Dígame usted Yo a qué le puedo Tener envidia Usted nomás Mencióneme algo O sea Yo creo Señora Coli Que usted se equivocó De página Está en lugar Equivocado Aquí no es Entonces la cuca Dice Ya está ahogada Dice Pero no sabe Dice Oigan Es como es la canción Ese hombre Ya está muerto Pero aún No lo sabe Señora Esa carita Que nos acaba De poner Igualmente Es correspondida Así igualita Así igualita Nada más Que abra los pies Para que no se vaya A vomitar los pies Porque Se va a tener Que ir a bañar Y yo creo Que ni se baña Gracias Dice María Los Ángeles Chicas Estas caritas Que la señora Está poniendo Varias veces Las podemos Le podemos dar aquí Un spam ¿No? Así que Ahí le podemos poner La podemos reportar Por spam Así Ahí está La castigada Va a ser ella Ustedes no se mortifiquen Ustedes Ríanse del hey El hey Nos va a ser Nos va a ser Más populares ¿No? Nada más Que ahí le encargamos Que la doña Abra los pies Para que no se vaya A vomitar Gracias María Los Ángeles Dice Por habernos Acompañado Ojalá Dice Te haya gustado Y lo hayas Disfrutado Dice Esther García Te faltó decirle Vuelva pronto Gracias Gracias Dice la Lili ¿Cómo estás? Gracias Mauricio Saludos Dice la Coli Tú si utilizas La lengua Dice lo bueno Que la Doña Cuca Te da de que hablar Y si Fíjese señora También le faltó También me da de comer Gracias a Dios Gracias a Dios No hombre Y déjeme Le platico Ya casi a completo Para irme de vacaciones También Y le puedo decir Que me puedo comprar Otra mamalona Con lo que la señora Me da de comer No señora Créame que El hey Me da risa Pero está bien Coli Este Desahóguese Saque su bilis Desestrésese Acuérdese Que no es bueno Hacer corajes Porque le van a salir Más arrugas Se le van a botar Las ligas Y después Ahí va a estar Lo difícil Maldosita Ese saludo Desde Querétaro Me dice No pero ya me voy a ir Porque ya me dieron Ya me dieron Cuerda Y no me voy a callar Está difícil Coli Precisamente Le puedo decir Que este canal Es para hablar De ese tipo De personas ¿No? Y hablamos De todo lo que nos consta Vaya y échese Un clavado Allá a las páginas Para que vea Esa señora Cómo Hace omisión De cuidados Para sus niños Cómo robaba A las seguidoras Cómo las estafaba ¿No? Y si usted Apoya a una persona Que maltrata a sus niños Pues guau Me sorprende Sería bueno Buscar a ver A ver si usted También hace lo mismo Me imagino Ya es una persona Mayor Bastante mayor Como para que usted No tenga Bastante experiencia Como para saber El tipo de contenido Que usted sigue ¿No? Así como se dio cuenta Del contenido Que nosotros hacemos Me imagino Que sabe Que la señora Maltrata a sus hijos Le gusta agarrarlo ajeno La señora Trabajaba antes En una cantina Por si usted no sabía La señora Hacía ventas Y rifas sin ganador Que nunca entregaba Infórmese Infórmese No se desgaste Ni haga coraje Porque ya está mayor Y le puede dar El pamafat Ay no Plebese Dice la Rosy Ay señora Póngase a hacer otra cosa Dice nadie La tiene aquí metida Le dice a la coli Hasta tiene Tiene No mejor no les digo Porque me va a castigar El face Coli La verdad Me estoy derritiendo De la envidia Que siento Viera como De verdad Se lo digo Me estoy derritiendo De la envidia Que siento Ya casi lloro Y sale la Viviana Llorando María de los ángeles Es que la señora Coli me dio cuerda Y pues me ando riendo Lástima Dice que apoya A una vividora Y abusadora De sus propios hijos Dice Dios la perdone La señora La doñita Dice Como dice La yerimuano El doño Y la doña Dice Le dice La élida Coli Ay señora Dice Por lo visto Dice El alame De las mocos Dice Ya dejen La pobrecita Dice La Rosy Maldocita Neta Dice Que esas Que vienen Y dicen Que le tienen Envidia A doña Cuca Están bien ciegas Dice Nadie puede Tenerle envidia A una mujer Dice Que hace Lo que hace Pues Rosy Que es la verdad O sea Que le puedo Tener envidia A la señora Pero pues bueno Claro Leti Es seguidora De la señora Claro Que si Señora Ya siéntese Dice Anda aquí Se robando El oxígeno Dice Es coli Coli María Los ángeles No es colitis Marce Dice La coli Dice Zúmbela A su página Dice Doña Cuca A juntarse Con sus Borrequitas Dice La señora Chepina Maldocita Dice Quien es Baltazar Dice De que Hablan De que Me perdí Pues es Que se Le peló La Mónica La memela Se le fueron Le salieron Billetes Y le salieron Ahora los billetes Allá se le fue Con el tata Gilbert No saben Lo que yo Me he reído De eso Dios Perdóname Por ser así Vete a chambear Dice A ponerte El pamper Dice Porque te estás Salinando de coraje Le dice A la coli La silvia No se pelee Silvia Déjala La pobrecita La añora Esther Es que así Le dijo La María De los ángeles Colitis Y es coli Me ahogo Me ahogo Ya sé Pero ya Ya chicas Ya nos vamos Ya nos vamos Este Un ratito más Les voy a subir Este en vivo Allá en el YouTube Y les voy a hacer Más tarde Un en vivo Ahí Y les voy a subir El relato En el que quedamos Ya dejen A la pobrecita De la colis Muchas gracias Cuídense mucho Y acuérdense Les voy a traer En exclusiva La huida De Baltazar Se le peló Baltazar Bueno sale Cuídense mucho Pórtense bien No hagan coraje Si no se peleen Arre con la que barre Y váyanse a seguir A la maldad Y su pandilla Cuídense mucho Nos vemos luego Bye Bye